Medios de comunicación de Estados Unidos y legisladores republicanos han lanzado tres narrativas falsas en contra de México y el gobierno del presidente López Obrador sobre el tráfico de fentanilo. 1. Falso que migrantes mexicanos trafican con fentanilo. Legisladores de Estados Unidos y medios de comunicación han señalado falsamente una relación entre el aumento en el tráfico de fentanilo con el incremento de migrantes mexicanos cruzando la frontera norte de nuestro país. Sin embargo, las autoridades federales y locales estadounidenses dicen que hay muy poca evidencia que sugiera que los migrantes tengan algún papel en el tráfico de esa droga. Andrew Montijo, agente especial adjunto interino a cargo en Nogales para investigaciones de seguridad nacional, aseguró para Inside Crime que los casos de migrantes que trafican drogas no son algo común. La agencia de control de drogas asegura que el método más común de contrabando de fentanilo a Estados Unidos es a través de los vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezclado con productos legítimos en camiones con remolque, por lo que la mayoría de los que trafican fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. 2. Falso que el presidente López Obrador declaró que el fentanilo es un problema de Estados Unidos. Medios de comunicación estadounidenses aseguraron falsamente que el presidente de México declaró que el problema del fentanilo es de Estados Unidos. En realidad, sacaron de contexto la declaración del presidente López Obrador, quien en varias ocasiones ha señalado la falta de apoyos y abandono a los jóvenes estadounidenses como causa del problema de consumo de drogas. Además, el gobierno de México ha mostrado disposición a la cooperación con autoridades de Estados Unidos. Un ejemplo es el encuentro bicentenario que tiene como uno de sus principales objetivos el combate al fentanilo en ambos países. 3. Falso que México sea la principal ruta de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Se ha emprendido una campaña para asegurar falsamente que a través de la frontera de Estados Unidos con nuestro país se trafica la mayor cantidad de fentanilo. Sin embargo, se ignoran otras rutas que la DEA ha identificado para traficar este opioide, algunas con origen en China e India y que llegan directamente a Estados Unidos y otras a través de Canadá. Infodem Es cuanto, que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!